Oh no, oh no, si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Sí, que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Tú, tú eres el imar y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan, solo con pensarlo se hace el impulso. Ya, ya me está gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más, siento que tú malo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero respirarte a besos despacito, pima las paredes a tu laberinto y hacerle tu beso a todo un manuscrito. Quiero bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo, que enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tu zona hasta el menino, hasta provocar tus gritos, hasta provocar tus gritos, que olvides tu apellido. Despacito, despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero respirar a besos despacito, pima las paredes a tu laberinto y hacerle tu cuerpo a todo un manuscrito. Déjame sobrepasar tus olas de peligro, hasta provocar tus gritos, despacito, quiero respirar tu cuerpo y llevarte al infinito. Déjame sobrepasar tus olas de peligro, despacito, despacito, no miremos el reloj, eso es lo que necesito. Déjame sobrepasar. Despacito, 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 dibujarte una sonrisa poquito a poquito. Despacito, 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 vamos a ir a una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que un sillo se quede contigo. Despacito, 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 despacito. ¡Gracias!